gringo regala a dominicana 147 mil pesos para una pasola y un anillo un hombre identificado como christoph es sechen g de nacionalidad americana conoció a través de la aplicación badú a una mujer llamada jennifer al monte oriunda de mao provincia valverde con la que inició una relación ilusionado con la fémina christoph regaló la suma de 147 mil pesos a jennifer para que comprara una pasola y un anillo de 7 mil dólares esto para comprometerse y contraer matrimonio seis días después jennifer le dijo a christoph durante una conversación a través de whatsapp que ya no quería nada con él ante la solicitud de que le devolviera lo que le regaló la fémina dijo que no devolverá el dinero porque no tuvo relaciones sexuales gratis el extranjero indicó que su ex novia tenía otra pareja que estaba consciente de lo que ocurría con él a veces decimos que estos gringos son hasta pendejos porque como es posible que a esta altura de juego todavía en este momento haya personas que entiendan que pueden estar con alguien y con otro pero qué más tíguera en el lenguaje vulgar de esta mujer a aceptarle el dinero y cuánto es que vale eso 147 mil pesos pues devuélvalo entonces el anillo por lo menos así él entiende que la relación no iba pero no lo toma todo agarra el dinero agarra todo lo que tiene en mente y es como lamentablemente lamentablemente estas personas dañan a los otros la sociedad muchas personas la llaman como que está podrida y dicen que esta misma es la sociedad en la que vivimos y pertenecemos y que muchas veces aunque no lo hagamos también nos toca la corrupción no es justo es más fuerte este hombre ilusionado con esta mujer ilusionado con una relación que quizás le pudiera dar la alegría que quiere tener en su vida pero ella no lo veía así por lo menos devuelve el dinero si no te interesa la persona porque aceptarlo y quizás este uno de los casos que salen a la luz pero estamos seguros que hay muchísimos más casos como este ustedes qué opinan de esto que pasó con este hombre y esta mujer de que sus comentarios comenten compartan este vídeo y háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram arroba 8 29 music y el mío personal arroba adán lester nos vemos en el próximo vídeo que tú me vas a amar que te voy a enamorar y que algún día nos vamos a encontrar